Nuestros ancestros, nuestros abuelos, querían simplemente traducir o copiar El sonido de un pájaro, el sonido de una chicharra, de un insecto, el sonido de alguna ave El chacaruna es simplemente el puente que hace este ser humano en este cuerpo Llevar esos cantos a otras culturas como a otros países Estaba en Rusia, estaba en Suecia, en Noruega También he estado en culturas asiáticas, estaba en India, estaba en Tailandia Pues llevando esos cantos, llevando esos cantos ancestros, los icaros Y fusionando así con nuestros ritmos peruanos Esta música me ha llevado más allá de no solamente un país Me ha llevado también a la profundidad de la esencia que vive todavía en nuestros ancestros Que vive en cada canto de una abuelita shipiba, de un abuelito quechua La música que voy llevando en mis viajes Simplemente es la traducción de lo que mis abuelos, mis tíos O toda mi cultura amazónica me ha brindado, me ha ofrecido Ven a invertir, para aprender, tejer, compartir y entender Ven a San Martín, a la Expo Amazónica